Bueno, vamos a procurar igual hablar un poco alto, así como si no tuviéramos. Bueno, basados los agradecimientos más que merecidos y el esfuerzo que significa por ahí hacernos llegar a la campana, venimos desde un poquito lejos, les decía que habíamos tenido la idea de mencionar esta charla como una deuda bicentenaria en el marco de los pueblos originarios. ¿Por qué decimos esto en realidad? Porque podríamos irnos mucho más atrás, claro, y el problema de los pueblos originarios no empieza con la creación del Estado argentino. Pero bueno, todo lo que pasó antes del Estado argentino más o menos lo sabemos, no vamos a andar haciendo un revisionismo al respecto, sabemos lo que fueron los masajes, las pasanzas, la utilización de esclavitud y la exposición de inhumanidad que generaron los invasores. Lo que pasa es que, claro, cuando llegó la Revolución de Mayo, todos pensábamos, seguramente yo me traslado al 1810 y me quisiera pensar como que algo iba a cambiar para muchos habitantes de estas tierras. Y había algunas señales muy interesantes, por caso, digamos, las proclamas que por ejemplo mencionaba Belgrano cuando decía en plena restauración de lo que iba a ser el proceso revolucionario de Mayo, les venimos a devolver, a restaurar sus tierras, sus derechos, sus propiedades y la seguridad que nunca debieron haber perdido a manos de quienes los han estado gobernando. Esto lo decía Belgrano en 1810 y se lo decía a las comunidades indígenas del norte del país, en presencia de muchísimos caciques que todavía estaban vivos y que eran representativos de su pueblo. Lo decía Castelli en el Teobaná, como allá a orillas de Titicaca, cuando arendándolos en Aymara y en Quechua, lenguas que por supuesto no eran originarias para Castelli, me decía que tenemos que recobrar los derechos de los que somos los dueños de la tierra y no seguir trabajando para el invasor. Pasó mucho tiempo, pasaron 200 años, muchísimas oportunidades, tuvimos idas y vueltas y esa revolución, que no es motivo de esta charla en sí misma, pero fue traicionada como tantas otras cosas a lo largo de esta historia de los 200 años en la Argentina y ganó otro modelo, se instaló otro modelo y eso lo podemos ver en la actualidad en los íconos que todavía hoy sí tenemos y de los cuales sí somos responsables porque somos contemporáneos de esos íconos que nos están mostrando de qué lado de alguna forma vamos aceptando ponerlos. En lugar de tener recrano frente a la Casa de Gobierno, ahí en la Plaza de Mayo, tenemos a Colón, es todo un indicador. En lugar de tener en los lugares más céntricos de la Ciudad de Buenos Aires, quizá el epicentro, ahí donde Dios atiende, dicen, tenemos a Roca, uno de los gestores de la campaña del desierto. Las grandes avenidas, no se llaman ni Castelli, ni Tupac Amado, ni Tupac Atay, se llaman Rivadavia. Tenemos un barrio mítico en Buenos Aires, que lo podríamos multiplicar por otros rincones del país, ¿eh? Digo, tomo Buenos Aires porque es el lugar del cual yo me siento responsable, porque de allí vengo. Un lugar mítico, el barrio de Belgrano, donde tenemos las plazoletas quizá más bonitas que hay en Buenos Aires y donde las calles son todas los reyes. Y Tupac Amado es una callecita chiquitita que está ahí cerca, casi escondida en ese mismo barrio, ¿no? Tenemos un billete de 100 pesos con la cara de Roca, el billete de mayor valor que tenemos nosotros, que como vivimos en un mundo capitalista, que todo lo maneja el dinero, diríamos entonces, por correlación, que estamos poniendo en nuestro máximo valor, de alguna forma, como sociedad, ¿eh? ¿No? A una de las personas que pudieron haber sido quizá las más importantes del país. Tenemos muchas deudas. Tenemos muchas deudas. Las comunidades indígenas en la Argentina, en lo que hoy es el territorio argentino, superaban las 500. Por supuesto, hoy no tenemos ni un 10% de esa cantidad de comunidades originales. La mayoría han sido exterminadas. Yo hace 12 años trabajo con una de ellas. Y vamos a fijar en esta charla lo que pasa con el pueblo COM, como una muestra. Yo soy de los que creen que mirando a través de un pequeño cristal se puede ver de verdad todo el horizonte, ¿no? Vamos a tomar a la comunidad COM, la que sí conozco en profundidad. Llevo 12 años trabajando con ellos. Me llevó mucho tiempo aprender muchas cosas. Comprender, ponerme en un lugar, ponerme en la piel. Me llevó mucho tiempo digerir por qué se mueren niños recién nacidos o de tres meses por desnutrición. Cualquiera podría decir, bueno, nada, hay enfermedades alimentales y desnutrición en muchos lugares, no necesariamente en los pueblos originarios. Pero la verdad que en los pueblos originarios esto es una constante. Esto es casi como parte de la matriz. Nacés en un pueblo originario y casi, casi como que arrancás con la posibilidad concreta de nacer con tuberculosis, de morir de neumonía y de morir de desnutrición antes de los tres meses. Es parte de la matriz. Para los que fuimos a nuestro territorio chaqueño, muchas veces sabemos que cada vez que volvemos hay alguna gente que conocemos que ya no está. No importa la edad, no importa que se dediquen. Casi siempre las causas son las mismas. Es una discusión también muy fuerte con el ámbito de la salud. El médico del hospital de Castelli, que tiene la obligación de atender a 180.000 personas. Ahora hay un hospital nuevo, pero muy majestuoso, o sea, otro de Castelli, pero que no tiene la operatividad ni técnica ni profesional, no tiene la cantidad de profesionales médicos para atender suficiente cantidad de gente. Pero el director médico del hospital de Castelli antiguo me dijo ante un reclamo alioso que yo hacía porque no atendían a los aborígenes del lugar y porque un chiquito de cinco años hacía cinco días que no orinaba y estaba con un gran problema de riñón, pero tuvimos que traer la garra a la después, ¿no? Y le daban una aspirina para que se volviera a su casa. La verdad, me enojaba ese día y habíamos ido con un médico de Mar del Plata Migo y estábamos, bueno, quizá hablando de un tono que no, tampoco correspondía, pero me dijo muy abiertamente, y para mí fue una gran enseñanza, me dijo lo que nosotros podemos hacer acá es muy poco, nosotros nos diagnosticamos, esa gente no tiene cómo comprar la medicación, le pasa lo que le pase y nos culpa, entonces mejor no la atendemos, un médico. Un director, no. Nada, si entramos enojados al hospital salimos furiosos, creo yo, y salimos además comprendiendo que el problema no era de personas, sino estructural.